El presidente del Consejo Legislativo y la alcaldesa bolivariana de este noble municipio, querida compañera Loa Tamaronis, donde estamos atendiendo a las familias que han sido afectadas por el tema de la crecida del río Orión. Yo siempre he manifestado que quizás hemos perdido nuestros enseres, quizás hemos perdido nuestras viviendas, quizás hemos perdido nuestra siembra. Lo que no ha perdido el pueblo del Delta Macuro es la fe y la esperanza en Dios y en el presidente Nicolás para nosotros seguir venciendo. Hemos planteado algunas alternativas. La comunidad, bajo la direccionalidad de nuestra alcaldesa, tomarán algunas decisiones y nosotros levantaremos proyectos necesarios para poder reubicar a más de 50 familias que se encuentran en condiciones bien importantes, pues han perdido gran parte de sus viviendas, han perdido gran parte de sus enseres. Quiero hoy desde esta trinchera, desde este pueblo noble de Coporito, mi querido Coporito, manifestarle como vocera principal de este noble Estado al presidente Nicolás. Nos sentimos orgullosos y bien representados que un venezolano como usted presidente Nicolás le haya dejado claro al imperio y al mundo.